Hola, esta es la clase 19 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCO. En esta clase vamos primero a repasar algunas oraciones que hicimos de la guía, la página 3435, sobre frases verbales, y quedaban algunas para hacer de tareas, pero vamos a repasar todas. Teníamos estas oraciones, de estas hicimos tres en clase, las corregimos, acá están marcadas las frases verbales, en la primera oración vemos que la primera es una frase verbal en voz pasiva, porque can be acquired, tenemos el verbo to be más el pasado participio, esos son los requisitos para que se forme la voz pasiva. Esta frase verbal en voz pasiva comienza con un verbo modal, can, que está en presente. El primer verbo es el que me marca el tiempo, entonces es una frase verbal en voz pasiva en presente. La segunda tenemos el auxiliar has y el verbo principal shown, ahí tenemos una frase verbal en voz activa, porque está el pasado participio, pero no está el verbo to be. En la segunda es también en voz activa, tenemos en presente perfecto, se llama este tiempo, comienza en presente, como auxiliar has, que se traduce a, y el verbo, el pasado participio del verbo to be. En la tercera también tenemos voz activa, en vez de has tenemos have, have become, y ahí tenemos también el presente perfecto, que sería se han convertido o se han vuelto en voz activa. Las de la cuarta están todas en voz activa, suggest, matter, sets, and are going to learn. Esta are going to learn está en una parte de las guías donde se explica un tipo de futuro que no es con will, no es con el modal will, sino con el are going to, y que tiene que ver con una planificación de ese futuro. Sería van a aprender, todas en voz activa. En la primera acá tenemos la traducción, y vemos que la frase verbal en voz pasiva se traduce pueden adquirirse, también podría traducirse pueden ser adquiridos. Y la segunda en voz activa sería a demostrar. Y después tienen toda la traducción. En la segunda tenemos has been, ha sido, la traducción. En la tercera se han convertido. Y en la cuarta tenemos sugieren, que no tiene S porque es el plural, matter, que sería importan, que no tiene la S, el verbo en inglés porque está en plural, sets, que está en singular, entonces sería establece, y a going to learn, que acá se van a aprender. En la quinta y sexta y séptima tenemos en la quinta voz pasiva compleja. Acá quisiera explicarles cómo se puede resolver cada vez que tenemos una frase nominal, la voz pasiva, o sea, el verbo to be más el pasado participio, seguida de un infinitivo. En ese caso, vamos a leerlo de la siguiente manera. Se lee primero la voz pasiva con C, luego se pone un que y se lee la frase nominal, o sea, se pasa al principio lo que es is expected, va adelante de the patient, y leemos entonces se espera que, después leemos la frase nominal, y después al verbo to become se lo conjuga. Entonces vemos acá que queda se espera que o la paciente se vuelva. De esa manera se resuelven estas estructuras de frases pasivas complejas que son muy frecuentes en los artículos académicos. En la sexta tenemos en voz activa. Este es el caso especial del verbo to be cuando tiene la palabra there adelante. La palabra there solo quiere decir allí, es un adverbio, pero junto con el verbo to be, deja de lado ese significado de allí, y junto con el verbo to be forma el verbo haber o existir. Acá, como el verbo to be está en presente perfecto, en vez de decir han sido, decimos ha habido, o ha existido, han existido. Después tenemos en voz activa también have become, se han vuelto, y en voz activa la última sería ha transformado y ha tenido. Bien, tenemos una ejercitación para hacer, ustedes pueden congelar acá el video, y después ven la corrección, donde ustedes tienen que identificar los verbos modales, y después hacer una traducción de la frase. Entonces tenemos, en este caso, acá están identificados, ahí los verán, las traducciones, cómo son, y también siguen hasta la 10, de la misma manera están analizados. Para esta clase también tenemos la ejercitación de la página 58, que son todas en voz pasiva, y hay que traducir de las dos maneras que se puede traducir la voz pasiva, si es posible. Con C y sin C. Entonces tenemos, is concerned, y ahí se ocupa, no sería es ocupado, porque ahí no estaría, o sea que hay solamente con C, pero en el otro caso pueden considerarse, o pueden ser consideradas, y así vemos los distintos casos que ustedes van a realizar, y después corregir. Por último, aparecen otra vez los cuadros de los tiempos verbales. Yo les quiero aclarar que esto no lo vamos a ver ahora, simplemente yo quiero detenerme acá, para que vean cómo se estructura. Si la frase verbal es simple, puede tener ese, o no, eso depende de qué pronombre esté adelante, o qué frase nominal, si está en singular o plural, esté adelante ese verbo. Entonces, esto tanto para verbos regulares como irregulares, change es un verbo regular, y grow es un verbo irregular, pero en el presente no se ve esa irregularidad. Entonces se puede agregar la S o la ES. Cuando el primer verbo es el verbo to be, y después está ING, siempre que termina que el verbo principal está con ING, esa forma se va a llamar continuo. Es presente continuo cuando el verbo to be está en presente, y es presente perfecto continuo, que es este último caso, cuando el verbo to be está en presente perfecto. Pero ven que el verbo principal, en los dos casos, en el presente continuo y presente perfecto continuo, el verbo principal está con ING, que es la terminación andoendo, cuando forma parte de la frase verbal. El otro tiempo de verbo que tenemos es el presente perfecto, que es cuando tenemos have o has más el pasado participio. Entonces, have o has se lee a o an. Estas estructuras van a aparecer en el parcial, en el segundo parcial, estas estructuras que están en presente. Estos otros, el pasado, y el pasado principalmente, no va a aparecer en el segundo parcial, lo vamos a ver en el tercer parcial. Así que acá vemos, acá sí podemos distinguir entre verbos regulares e irregulares. Ven, changed, cumple con la regla, porque tanto el pasado como el pasado participio, se forma agregando ED al verbo en infinitivo. En cambio, grew es irregular, porque el infinitivo es grow, y el pasado es una palabra distinta, grew. Y el participio, si lo ven en el pasado perfecto, es grown. Entonces decimos que este verbo es irregular. Todos los ejemplos están hechos con estos dos verbos. Change, que es un verbo regular, y grow, que es un verbo irregular. Y ahí ven, entre paréntesis, cómo se van traduciendo. Pero les aclaro, el pasado no lo vamos a ver. El futuro y el condicional sí, porque estaría dentro de la categoría de modales. Entonces, en los dos casos, en will and would, el primer verbo, el verbo ese no se lee, lo que hacen estos verbos, will, hace que el verbo que le sigue, con el que se relaciona, se lea en futuro. Si es changed, será cambiará. Si es grow, será crecerá. Si es will be changed, será estará cambiando, o estará creciendo. Si es con el verbo haber, será habrá cambiado, o habrá crecido. El condicional, tampoco se traduce, hace que el verbo en infinitivo termine en ia, o sea, ia o ian. Entonces, en vez de ser cambiar, sería cambiaría. Si está would be changed, estaría cambiando. Si es would have changed, habrá, habría cambiado. La terminación ia o ian, que es de condicional. En el caso de la voz pasiva, también tenemos acá presente, pasado, futuro. Solamente vamos a ver voz pasiva en presente, y en futuro, y condicional. No en pasado, los tiempos verbales en sí, no van a tener que identificarlos en el segundo parcial, sino es tema para el tercer parcial. Pero sí, fíjense que la voz pasiva a veces trae confusión, porque el verbo principal siempre es en pasado participio. Pero el tiempo verbal en inglés está marcado por el primer verbo. Si acá tenemos la frase verbal, esta voz pasiva está en presente. Is being analyzed está en presente continuo. Has been analyzed está en presente perfecto. Entonces, vemos que el primer verbo es el que marca el tiempo. El futuro es porque todas comienzan con will. Y en el caso de los modales, si es would, si empieza con would, será condicional. Si empieza con canome, será presente. Si empieza con curomay, puede ser pasado o puede ser condicional. Si es should, sería condicional. Si es must, sería presente. Y acá tienen los ejemplos para ver cómo se traduce. Simplemente ese es el objetivo de presentar estas tablas de tiempos verbales. Porque en el segundo parcial, que la fecha es el 16 de agosto, o sea, es la primera clase después del receso, los temas que se van a evaluar van a ser, ING, todas las funciones, y la frase verbal, lo que van a tener que hacer es distinguir, o sea, identificar la frase verbal por un lado, distinguir entre voz pasiva y activa, y reconocer los tipos de verbos. Si la frase verbal es simple, si está en presente, si tiene S o no, o S, o sea, si es del singular o plural, si es compuesta, qué tipo de verbos las compone, si son modales, si hay auxiliares, si hay modales y auxiliares, y si es compuesta y está en voz pasiva, también si empieza con verbo modal, o empieza con un verbo auxiliar. Bueno, de tarea, tienen que hacer, leer las guías especiales de la voz pasiva, que son las dificultades especiales, son casos especiales de voz pasiva, y hacer la ejercitación, o sea, son las páginas de las 58 hasta las 60. Esta es la ejercitación, que dice, señala la forma verbal pasiva, y brinda el equivalente al español de todas las frases. Estos son los ejemplos que están en esa página, que los vamos a corregir en la clase que viene. Muchas gracias. 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 Gracias.